Dijo que vestir frac es un símbolo de las élites y vemos a Gustavo Peto acudir en traje y corbata a la cena de gala en el Palacio Real. No es el único, la delegación colombiana hace lo mismo. Los hombres visten traje en lugar de seguir el protocolo establecido. La etiqueta marcaba la anécdota inicial previo al momento de la cena que se produce en estos momentos. Una agenda completa en cada instante de la jornada, entrega de llave de oro de la ciudad por parte del alcalde Martínez Almeida. Y con este recibimiento con honores en la Plaza de la Villa, que llegaba tras la visita del presidente al Congreso de los Diputados. Si prestan atención a la imagen, verán el efusivo saludo de la ministra Irene Montero con Gustavo Petro antes de su entrada en el hemiciclo. Una vez dentro, los aplausos, mientras los diputados de Vox se levantan de sus asientos y se marchan para no escuchar el discurso del presidente colombiano. En mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios. Petro ha destacado ante la cámara la amenaza que presenta el cambio climático.